Estamos vivos Hizo un frio de cagarse Hizo un frio de cagarse Hizo un frio mucho Ahí esta Fede Acá estoy yo Ahora vamos a prender fuego Ahora vamos a prender fuego 8 hojas después Buena gente Ahora si Son las 8 de la mañana 9 de la mañana Ya prendimos nuestro fuego Juan se esta calentando Las patitas estaban complicadas anoche Este Como verán Sigue sin haber nadie en el camping Solo los otros Los otros y las motos Vamos a esperar que Caliente un poquito el sol Estamos preparando Para tomar unos mate A calentarnos un poquito Y después en un rato mas Ya arrancamos Bueno gente Esto es todo Nos despedimos Del balneario Ustracan Esperemos que les haya gustado Tanto como nosotros Y bueno Y nos veremos en el próximo video ¿Ves Juancito? ¿Ves Juancito? No se olviden Fejum Moto Viajero Si les gusto el video Ponganle un like Y si quieren Suscribanse también Nos van a hacer un favor Nos vemos que tal Nos vemos gente ¿Cómo es? Oh no Ah miren mi 2 se ve acá Bueno gente Acá estamos Un poco viajeros En Ultracan Y nos mantenió Juan Y la verdad Nos mantenió muy bien Muy lindo todo Muy lindo lugar Muy cuidadito Muy limpio Y bueno Juan A ver ¿Qué pueden decir de este lugar? Para la gente que venga Bueno Gracias por incluirnos En la busca de ruta Y bueno Para tenerla en cuenta Para todo Todo el viajero Todos los monteros Que anden en la ruta Como lugar de acampes Está activo todo el año Y con todos los servicios De la campina acá Que tengo para brindar yo Y siempre A disposición De los que se pueda ayudarnos Así que bueno Más que agradecerle a ustedes Por la visita Y por respetar estos lugares Muy lindos De acá en la provincia Que tenemos La verdad que estos lugares Muy lindos De La Pampa Y mucha gente No conoce este lugar Y dice No, en La Pampa no hay nada Pero si hay unos lugares muy lindos Hay que desarrollarlos Vale Juan ¿Verdad Juan? ¿Verdad Juan? ¿Verdad Juan? Muchas gracias Nos vemos acá Buenas noches Buenas noches En el próximo video Y no 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 Bueno Ahora Si ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo, loco! ¡Genial! ¡Muy lindo! ¡Salió todo! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está en la rotonda! ¡Es más cómodo! ¡Es más grande! ¡P assistance! ¡Eres másます! ¡Me permiten administrarlos! ¡Det Violence! ¡Es más grande! Tendrías que me has metido adentro A ver que aquí no es ¿Te importa bien vos? ¡Buenas! 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 Bueno, ahora estamos volviendo para casa Para el refugio Recién estoy sabiendo de lo de Fede En lo de Fede Breton Porque me invitó a comer, el loco Y... Nada, comimos unas hamburguesas muy buenas En el Mano Ceci Y la verdad que muy contentos Con otra salida de ruta exitosa ¡Buenas! 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 ¡Buenas!